Hola, mi nombre es Valentina González, tengo 18 años y en estos momentos estoy en el proceso de au pair con Cultural Experience. Bueno, les quiero contar un storytelling de lo que ha sido el cuidado de niños. Bueno, ha sido un reto, la verdad, muy grande, pero bueno, yo tengo un niño que es autista y pues como sabemos los niños autistas son otro nivel. Resulta que realmente yo he visto como con mis compañeras y personas que estamos acompañando allá, siento que él me ha cogido mucho cariño porque yo he sabido, no sé, es un reto, pero es que tú tienes como que tratar de entender a los niños, como más que todo, volverte un niño de nuevo porque si no, como que no vas a llegar a nada. Y siento que esa experiencia de volver como a sentirse un niño, compartir con los niños, de cómo jugar con ellos, que ellos quieran como tu atención y el hecho de que, de ganarse el corazón de los niños y más que todo un niño autista, pues la verdad es una experiencia divina, la verdad la recomiendo demasiado, a mí me ha encantado. Y siempre es un reto, pero pues si tú lo haces con amor y con cariño y entusiasmo, siento que total, siempre te va a ir súper bien. Entonces mi recomendación es para que hagan todo con amor y cariño y que nada es difícil mientras le metas esfuerzo y dedicación. Bueno y ya para finalizar, pues les quería recomendar que se unan al programa con Cultural Experience. A pesar de que yo todavía no estoy en Alemania, es un proceso muy bonito, te vuelve una persona demasiado responsable, que ganas como mucha sabiduría y muchas experiencias, que es lo importante. Y bueno, chao, espero que les vaya bien.